Hasta el viernes, el reporte de The Wall Street Journal fue catalogado como impreciso por la Casa Blanca. El sábado, un funcionario no identificado ofreció detalles reveladores. Y este lunes, el secretario de Estado, Antony Blinken, indicó que desde al menos 2019, el Servicio de Inteligencia Estadounidense conocía sobre las intenciones de China de expandir sus centros de espionaje en Cuba y en otras regiones del mundo. De hecho, según la información que tenemos, la República Popular China llevó a cabo una actualización de sus instalaciones de recopilación de inteligencia en Cuba en 2019. Según la Casa Blanca, hasta hace muy poco la información se mantuvo clasificada. Blinken aseguró que se han realizado esfuerzos silenciosos, sin ahondar en detalles. Nuestros expertos evalúan que nuestros esfuerzos diplomáticos han frenado este esfuerzo de la República Popular China. Es algo que estamos monitoreando con mucho cuidado. En principio, los gobiernos de Cuba y China negaron el reporte. Beijing siguió haciéndolo este lunes. No importa cómo Estados Unidos difunda rumores y difame a la parte china, no puede socavar la sincera amistad entre China y Cuba, ni encubrir sus escuchas telefónicas indiscriminadas y a gran escala en otros países. Senadores y representantes opositores a Biden han catalogado como débil el enfoque del gobierno demócrata. A pesar de que, según Blinken, el supuesto centro habría estado funcionando durante la pasada administración republicana. Debería causarle al presidente Biden al secretario de Estado Blinken, tal vez dudas, restablecer los lazos diplomáticos con Cuba, abrir diálogo con Cuba. La Casa Blanca no aclaró si la supuesta instalación en Cuba sigue funcionando. Jorge Agobián, Voz de América.